Ustedes están viendo el tren de pasajeros, de trenes argentinos, que partió hacia Rufino. Este es el momento en que partía desde la estación Junín hacia esta localidad, luego de cuatro años. ¿Por qué? Porque, bueno, se han hecho los trabajos sobre la Picasa y ha vuelto el tren a circular por ese lugar. Hubo una prueba antes, sin pasajeros, y ahora el tren partió también con algunos pasajeros, obviamente invitados, no vecinos de la ciudad, no pasajeros reales, pero bueno, con gente, con una nueva locomotora que va a hacer el trayecto a partir del mes de noviembre, según ha trascendido en las informaciones. Ayer hubo un acto donde estuvo el gobernador de Santa Fe, el presidente de trenes argentinos y también el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, en la localidad de Rufino, en un acto, con presencia también de los vecinos y autoridades. Y estas son imágenes del trabajo que se hizo allí en la laguna La Picasa. Esto es un pedraplén, se le dice así porque, bueno, obviamente, ustedes ven, son piedras que se han acumulado allí para que vuelvan a circular tanto los trenes de carga como el tren de pasajeros. El tren de pasajeros va a tener dos frecuencias diarias, perdón, dos frecuencias semanales, esto es lo que ha trascendido. Y llegará hasta la localidad de Rufino. Un servicio de pasajeros saliendo de retiro hacia Rufino, pasando por Junín los viernes y retornando a Buenos Aires los días domingos. Las obras de reparación de estos 13 kilómetros de este pedraplén sobre la laguna comenzaron, recordamos, en diciembre del 2019 y se mantuvieron durante todo el 2020 y el 2021, pese a la pandemia, y demandaron una inversión de 200 millones de pesos. Gustavo Melo, el maquinista que llevó el tren desde Iriarte hasta Rufino, hace 30 años que ejerce su profesión y expuso su orgullo por el momento que le toca vivir. Las vías están perfectas, dijo. Podemos circular a una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora en muchos tramos, aunque sobre la laguna todavía hay partes que se están acomodando, pero todo está dado para que el tren de pasajeros vuelva a pasar sin problemas. El tren dejó de pasar cuando se inundó todo, hasta ese momento llegaba hasta Rufino, hoy se ha hecho un gran trabajo y esperamos pronto poder circular con pasajeros. La semana pasada, dijo, ya hicimos una prueba totalmente vacío y esta semana la hemos hecho con pasajeros, lo que nos da la pauta de que todo está dado para volver a circular, dijo Gustavo Melo, el maquinista de esta formación. Así que bueno, nuevamente el tren hacia la localidad de Rufino pasando por La Picasa.